Como ya te sigo en el espacio de mi cuerpo Como no gritan los ojos de mi alma Cuando se acarga la presencia de mi amor Ven, ven, ven Para acampar este dolor de mi amor Para acampar este dolor de mi amor Como ya te escucho en el momento A sembrar mi rosas, a sembrirme Ven, 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 ven Quien sabe si yo alcanza Lo que me basta O sea lo que se acarga la presencia de mi amor Si tú me supieras Que es como un grito que se estrella en el silencio Este vacío Tú tenerte sobre tus sueños Y tras reclamar El corazón por ser tu mal Si tú me supieras Como del sangre de tus ojos Mis armenos Cuando me olvides y saberes Si tú me supieras Por él me da a ti La razón que yo veo Tú tenerte sobre tus sueños Y si me pides lo dispuesto enamoraré Por la bolsa de mi vida Atrás de mi más caída Cada noche sin tus besos Me han recorrido Y por el corazón Me han brindado Que es mi vida Cada beso va a perder Y que se quita el pasado Este tormento No me basta Lo encontré Pero no me basta 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias,到 ¡Baleado! ¡Gracias! 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 ¿Vas a ser amigo de él? ¿Vas a la gente? ¡No! ¡Ahora sí! ¡Se acabó! ¡Está bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!